Gracias por ver el video. Hola gente, espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a una cantante, Noemí Rodríguez. Ella va a cantar Te llevo en mi corazón, JRE Estudios Video Promocional Primicia 2021. Esta cantante vamos a ver a petición de una suscriptora. Su nombre es Elisabedo Corizongo. Es por eso que vamos a disfrutar de esta canción. A ver qué nos transmite, qué es lo que vemos. No sé, es la primera vez que yo voy a escuchar a esta artista. No sé ni cuánto tiempo lleva cantando porque he buscado en internet su biografía. No hay. Entonces me gustaría que comenten a aquellas personas que conocen a Noemí Rodríguez. Te llevo en mi corazón. Sería en quechua canta a paiki son goipi. Eso es lo que vamos a escuchar. Espero que les guste. Empecemos. Te llevo en mi corazón. Cuando aprendes a creer en la perfección de una persona imperfecta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es tu entreguida, Noemí Rodríguez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow, wow, wow, wow! El vídeo. Bueno, para empezar, la voz es muy diferente. Es como si estuviéramos escuchando los huaños de Bolivia, más o menos así. Hay canciones que se tocan en las radios, no sé si alguna vez han escuchado, pero folclórico. En este caso también es folclórico porque lleva el arpa, lleva el violín, la batería ya es así, como moderno, la guitarra eléctrica también. Estas canciones se escuchan mucho en la parte de las provincias, como digo, también en las ciudades por aquellas personas que han emigrado de las provincias a la ciudad. Estas canciones llegan mucho porque ahora mismo, ya les he dicho, la gente está, no sé, sufriendo mucho de amor. Pero primero vamos a hablar de la artista. La artista es joven, aparte de eso, canta con ese sentimiento, es como si ella hubiese vivido eso, porque expresa eso a la hora de cantar. Como ya les he dicho, yo no soy coach vocal ni instrumental, pero es lo que yo siento. Yo no sé si la voz es buena o mala. Para mí lo que me gusta es lo que transmite, lo que hace que sienta una persona. Por eso existen estas personas cantando, si no, no existieran. Y también tienen su público y eso es lo importante. Los artistas, como siempre, profesionales en sus instrumentos, en la batería y la persona que está tocando la arpa, no sé si se han dado cuenta, las uñas la tiene larga o justamente para tocar las cuerdas, que yo creo que son muy duras, pues tiene que tener unas uñas mucho mejor que de las mujeres. Y ya el baterista, toda la amplificación de ecualizadores, todas esas cosas que utilizan para hacer la grabación. Ahora, el tema. La canción se trata, pues, de una persona enamorada, pero enamorada hasta el tuétano, como se puede decir, re enamorada, de una persona que no vale la pena, como dijo el DJ que estaba hablando. Entonces, normalmente pasa eso. Por eso digo, no se enamoren de la apariencia, enamorense de los actos, de lo que hace una persona. Porque una persona cuando dice y hace, eso es lo que vale, eso es lo que demuestra que es una persona de palabras, de hechos. Pero aquellas personas que dicen, pero no hacen y la apariencia predomina, pues eso no creo que les lleve a un buen camino, tanto a las mujeres como a los hombres. En este caso, la mayoría de las personas sufren mucho tiempo cuando pasa esto, pero lo importante es que han amado. Eso es lo importante. Una persona que no ama es muy fría, una persona que no ha sentido el amor es que no ha vivido, entonces volverá a enamorarse, volverá a sentir el amor de diferente manera, pero con otra persona. Y, como siempre, sanen el corazón primero antes de empezar una relación. Es lo único que puedo decir. No se aferren ni de lo que han hecho, ni de sus recuerdos, de nada. Dejen en el pasado, que se queden en el pasado, no lleven al presente nada. Si van a llevar, no va a servir de nada que empiecen otra relación. Eso es lo que le puedo decir. Espero que ustedes también lo analicen y vean. Si están en esa situación, analicen qué es lo que pueden hacer según la situación y el tipo de relación que tengan. Los que están en significa juntos sobre la situación en Cisbe. Están en esa situación, sino actos muy bien que no deberían. Sin negative, a partir de eso, que no han sido MU contra la situación, las que no hacen como ever. Y en algunos algunos cheerios. Obviamente sus fortunas y sus cosas en salir en el camino. y chicos y conan cojo para zona, chantapis dini que hay y me inatenzos, taquemos, ancha, pipes, hina sufre, y ya que pica, y ya que pica, y ya que ya, taquirimun, y me inatenzos, que hay ninpi, munacú, ursuna, nespa, y ya, taquemun, sumas, pacha, chantan, dini que hay, y me inatenzos, que hay baterías, instrumentos, tocarinco, cosa pacha, porque, y me alegro, y me inatenzos, toca nanku, ...y si no podía vivir en esa parte de las estrellas, ni si no podía vivir en esa parte. Pero no todo eso, sino que nunca hay que vivir en esa parte. Sin embargo, hay una guitarra, eléctrica, el amplificador, el equalizador, pero tenemos que ser un modelo moderno, y la gente tiene que mezclar con eso, y la gente tiene que ver con eso. Y también hay que ver con eso, no hay que ver con eso. Pero hasta que no hay que ver con eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. escuchan muy bien en cumpleaños y todo eso, tienen contratos, por eso ponen el teléfono para que disfruten de estas canciones. Ya saben que en los pueblos se hacen fiestas muy grandes y hay costumbres muy lindas y hay matrimonios como en Bolivia, que son tres hasta una semana en Perú, por lado de Perú, también hay esa costumbre. Espero que tengan larga vida los años en Bolivia, yo no sé por eso cómo se llama para decir esta canción también, espero que alguien comente y así vamos aprendiendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para que ustedes vayan, disfruten de la canción, comenten, den like, compartan todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando. Bueno, hasta otro vídeo, gente.